El Hospital Central Militar está cumpliendo ya 80 años. Fue inaugurado el 20 de noviembre de 1942, cuando era presidente el general Manuel Ávila Camacho. Desde su fundación, el hospital se ha mantenido en constante evolución. Celebrar el 80 aniversario del Hospital Central Militar significa celebrar ocho décadas de trabajo arduo, continuo y sin descanso de todos los que de alguna manera hemos forjado la historia de este emblemático hospital. Los 80 años del Hospital Central Militar son parte sustancial del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Estamos celebrando los 80 años del Hospital Central Militar, pues nos complace compartirles que tenemos esta, que contamos con estos equipos de alta tecnología, como es el tomógrafo. El Hospital Militar cuenta con todas las especialidades médicas para atender al personal del Ejército y Fuerza Aérea a nivel nacional. Para nosotros es un gran orgullo pertenecer al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Contamos con tecnología de punta, lo cual nos permite ofrecer tratamientos de vanguardia. El Hospital Central Militar es el máximo escalón del servicio de sanidad y cumple con funciones muy importantes en la institución. En este año se han hospitalizado 17 mil pacientes, se han realizado 11 mil cirugías y se han proporcionado también 225 mil consultas de especialidad y 45 mil consultas en el Departamento de Urgencias. El Hospital Central cuenta con 300 médicos especialistas, 20 médicos generales, 560 enfermeras, 450 médicos residentes de especialidad, 190 médicos internos, 90 pasantes de medicina y 560 civiles. Además, el Central Militar cuenta con 33 salas de hospitalización, con 670 camas sensables y 105 no sensables. Es en este contexto que todos los que integramos el Hospital Central Militar nos preparamos para hacer frente a los retos del presente siglo. Realizador Carlos Vázquez. Para Imagen, Efren Arguelles.